Ven, siéntate un rato y relájate Irán mejor juntas. Enseñale cómo se hace, elige dos cartas y llenaremos tu mazo con ellas. Interesante, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, vamos a probar con esto, que no puede estar bien, ¿vale? Tenemos perdidos en la jungla, tenemos invocados reclutas mano y voy a intentar llenar la maixa cuanto antes de mano de reclutas y tenemos aquí el león de cristal que es un 5,5 y cuesta un crédito al menos por cada recluta en la mano por cada recluta mano de plata que controle, mejor dicho. Vamos a probar con este mazo. Vale, paladín contra paladín. A ver qué tal. A ver qué tal, si no sale bien la estrategia o no. Me interesa más bien perdidos en la jungla. Voy a quitármelo todo y a ir invocando. Vale. Bueno, turno uno, por lo menos tenemos dos. Y a ver qué tal. Vamos. Dos reclutas. De momento vale cuatro de maná. Cuatro de maná. De momento. ¿What? ¿En serio? Vamos a echar a otra gente, que quiero probarlo. Venga, vamos a verlo. Contra druida. Vamos a ver qué tal. Vale, me quedo con un león de cristal. Me quedo con uno, por lo menos. Otra vez volvemos a salir primero gente. Interesante. Vale, pues nada. Vámonos. Uy, pensaba que no se había sacado. A ver qué tal. Último aliento. Interesante eso. Vale, si saco son dos. Va a ser dos. Voy a sacar dos más. El deber me llama. A la batalla. Y... Dos más. Casi nada, gente. Casi nada. Casi nada. A ver cómo... Buah, perfecto. Me va a destruir. Bien. Me va a ir destruyendo o qué. Vale, pues vamos a cabeza gente. A la batalla. 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 Me va a seguir rompiendo. Supongo que me la va a destruir más. Efectivamente. Vale. Ahí tenemos los dragones. Para que salga bien la jugada. Volve a destruirlo. Ya no tiene carta de destrucción. ¿Cuántas cartas tengo? Nueve. Diez. ¿Cartas estaba lleno? Mierda. Perfecto. Ya lo siguiente me voy a quemar. Vámonos. La siguiente ya me va a quemar. Si no ha cogido destrucción. Se me va a comer bastantes. Vale, me ha cogido destrucción. Destruyeme uno. Perfecto. En lo que quería. En lo que quería. Seguimos dándole daña. A la batalla. 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 No puedo sacar más. Vale. A ver. Puedes destruir uno. Pero el otro no puedes. No sé si te va a dar tiempo. No sé si es que tengas algo de protección. Vale. ¿Pero va a quemar carta? No. Se va a romper a él. No da igual. Pero por fatiga no me ganas. No puedo ganar. Ahí la tenemos. Sí señor. Buen mazo. Venga. Vamos a probar. ¿Sabes lo que nos ha tocado esta semana? En la... En el sobrecito. Oye. Me ha molado. Me ha molado. Ahora está bien eso. Ahí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Bueno. Sobrecito normal y corriente. Bueno. Ya sabéis esta semana. Encima dos repetidas. Más polvo todavía. Así que nada. Lo dicho. Ya sabéis lo que nos toca esta semana. Este mazo funciona relativamente bien. Relativamente bien. La verdad. Hemos tenido suerte con este mazo. Así que nada. Espero que os guste. Como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.